Y establecemos a esta hora contacto con Samir Castillo para que nos entregue detalles de las denuncias de reclutamiento de menores de edad por parte de bandas criminales en la zona de frontera. Adelante Samir, ¿qué se sabe sobre estas denuncias? Así es compañeros, los saludo nuevamente. Pues en las próximas horas desde el municipio de Villa de Rosario se efectuará un consejo extraordinario de seguridad para debatir este tema de injerencia del posible reclutamiento de menores desde la zona de frontera y otros temas que preocupan a las comunidades fronterizas. En el siguiente informe, los detalles. La policía metropolitana dijo haber recibido comunicados de la alcaldía de Villa de Rosario advirtiendo de este fenómeno que está alterando la calma en la zona de frontera. Sin embargo, aclaró lo siguiente. No existe ninguna denuncia formal hasta el momento. Hay algunos comunicados que se han sacado por parte de la alcaldía del municipio de Villa de Rosario, donde algunas personas se han acercado y lo han manifestado al señor alcalde esta situación. Pepe Ruiz, alcalde de Villa de Rosario, fue enfático al decir que la situación en la frontera se agudiza cada vez más. La verdad que se han buscado muchas maneras para que el gobierno central nos ayude con algunas medidas en el cual se pueda generar empleo, se puedan tomar medidas de seguridad también, porque es que esto ya está desbordando todos los límites y sería necesario de verdad que miren la problemática, porque cada día esto se está agudizando y se va a agudizar más. Para las cuatro de la tarde de hoy se tiene previsto el Consejo Extraordinario de Seguridad, donde las autoridades debatirán el tema de orden público y la socialización del proyecto de construcción de una subestación de policía, la cual la comunidad rosariense ha venido pidiendo al gobierno departamental y nacional. Bien, hay que destacar que hace pocos días en una mesa de trabajo entre los gremios y las autoridades se puntualizaron 25 temas en petición al gobierno nacional para aliviar la situación en la frontera, en donde la inseguridad y el desempleo son dos factores que inciden. Compañeros, me despido desde la capital norte santandereana. Ustedes continúen con más noticias desde estudio. Muy buenas tardes.